La Iglesia de la Iglesia Somos parte de la historia Entre lágrima y desvelos Quiere transformar la vida y tejer un nuevo día Codo a codo contigo La metodología de la sinodalidad Objetivo del segundo podcast Que los participantes conozcan qué implica el ejercicio de la sinodalidad Para que se pueda poner en práctica Que los participantes reflexionen sobre las aportaciones que pueden hacer Para llevar a cabo el ejercicio de la sinodalidad Su dinámica de participación y el proceso y el ejercicio de la sinodalidad Aportes para una mayor comprensión La Convención Teológica Internacional ha profundizado en el tema de la sinodalidad Desde un ángulo integral Incluyendo la metodología A fin de propiciar más la participación de cada uno de los miembros del Pueblo de Dios Donde se dé siempre la dinámica de uno Algunos Es decir Uno El ministerio del obispo de Roma Algunos La comunión del colegio episcopal Y los distintos ministerios jerárquicos En los diferentes espacios eclesiales Y todos La participación del Pueblo de Dios en su conjunto En el caminar juntos de la iglesia El camino de la sinodalidad Implica Que la autoridad doctrinar del Papa Y de los obispos Entre en diálogo Con el sensus fidei fidelium La voz viva del Pueblo de Dios Este camino recorrido juntos Nos llamará a renovar Nuestras mentalidades Y nuestras estructuras eclesiales Para vivir la llamada que Dios Hace a la iglesia En medio de los actuales signos de los tiempos Escuchar a todo el Pueblo de Dios Ayudará a la iglesia A tomar decisiones pastorales Que correspondan lo más posible A la voluntad de Dios La perspectiva última Para orientar este camino sinodal de la iglesia Consiste en estar al servicio Del diálogo de Dios Con la humanidad Y recorrer juntos El reino de Dios En definitiva Este proceso sinodal Busca avanzar Hacia una iglesia más participativa Y fructífera Al servicio de la llegada del reino Aportes para una mayor comprensión La dinámica de participación La dinámica de participación O sea, el proceso Para la realización de la sinodalidad Debemos tomar en cuenta Tres momentos de un mismo proceso Profecía Discernimiento Recepción y actuación La profecía es el primer momento Donde todo el Pueblo de Dios Puede y debe expresarse Es el espacio del diálogo En el que debemos escucharnos todos Desde nuestra experiencia de Dios Nos encontramos aquí Con un amplio horizonte Para desarrollar el camino sinodal De toda la iglesia Donde uno de los elementos Que no deben faltar Es la dinámica De la mutua escucha El diálogo sinodal Implica tener valor Tanto en el hablar Como en el escuchar De parte de todos los integrantes Del Pueblo de Dios No con un espíritu de debate O controversia Para imponer los propios criterios Tampoco con el afán De crear mayorías Sino Con la única intención De buscar juntos las mociones Es decir Las propuestas del Espíritu Santo Sobre el tema en cuestión Reflexiona y contesta Las preguntas siguientes Para ti ¿Qué significa dialogar? ¿Por qué la escucha Forma parte del diálogo? ¿Crees que un diálogo Puede crear relaciones? Una actitud indispensable Para dialogar Es la humildad ¿Qué significa esto para ti? Presentamos aquí La explicación De la herramienta fundamental Que trabaja el proceso Del sínodo Que es La conversión espiritual El magíster Mauricio López Laico mexicano Viviendo en Ecuador Nos la presenta López Ha tenido un rol Protagónico Sea en el trabajo De la Asamblea Continental De América Latina Y Caribe Como en la primera etapa Del sínodo De la sinodalidad Ya realizada en Roma Lo escuchamos En el proceso En el proceso del sínodo Para la sinodalidad Se ha elegido Un método Un método Que ayude A hacer un discernimiento Profundo Serio Que ayude A la escucha activa A la escucha profunda El método De la conversación espiritual Está basado En una larga tradición De la iglesia Pero se ubica ahora En una experiencia comunitaria Es para tener una disposición En clave de oración Para ver Qué es lo que Dios Nos está diciendo A través de la palabra La vida El testimonio De los otros Y de las otras En esta etapa continental Del sínodo Tendremos una gran diversidad De presencias Con toda la riqueza De la iglesia Y con temas Complejos Y diversos La idea es que este método Nos permita disponernos Para no buscar Nuestra propia palabra Ni para generar Solamente argumentaciones Que no permitan Profundizar En aquello A lo que Dios Nos está llamando La manera de hacerlo Es en una experiencia Compartida Donde sobre todo Se pide una disposición Para compartir Desde lo profundo Para escuchar A los otros Y las otras Y seguir Una metodología Específica Que haya ayudado En todo el proceso Del sínodo ¿Y cómo funciona Este método? Para que sea Una experiencia Verdaderamente significativa Serán grupos De 6 a 8 personas En cada grupo Va a haber Una persona Que hará el rol De coordinador O coordinadora Y también tendremos Alguien que hará El papel De secretario Secretaria Para ir recogiendo Toda la vida De lo que se va compartiendo De esa manera Hay un espacio Para que todas Y todos Puedan ofrecer Lo que tienen Para escuchar Activamente Sobre todo Y luego buscar Los elementos En común Es importantísimo Tener una escucha Activa Sin juicio Sobre lo que La otra persona Está diciendo Y sobre todo Como ya se decía Anteriormente Buscando Que es lo que Dios Nos está diciendo A través de esta experiencia Se trata De ir encontrando Esos elementos En común Que nos permitan Caminar como iglesia Y en esta fase Del sínodo En su etapa continental A partir de lo que Ya fue dicho En esa primera Larga sesión También de escucha Al pueblo de Dios A las diócesis A las conferencias Episcopales A partir de ese documento De síntesis universal Que es el documento Para la etapa continental Profundizar En lo que Dios Nos está diciendo En esas pequeñas Comunidades Que comparten la vida Que van a buscar A través de la oración Escucharse Sin juzgar Y sobre todo Buscando Hacia donde Podemos caminar Juntos y juntas Y cuáles son Las etapas De esta conversación Espiritual Lo primero Es que hay que Ubicarnos En las preguntas Que van a ser Compartidas En todas las Siete asambleas Continentales Pero las preguntas Nos van a llevar A una mayor Profundidad La primera Es que intuiciones Percibimos Que nos mueve Internamente Luego de leer Esa síntesis universal A nivel personal Y en común En este método De discernimiento Comunitario Lo segundo Es que tensiones Percibimos En estos contenidos Los temas A veces son Complejos Diversos Que tensiones Emergen Y lo tercero Y quizás lo más Importante Que líneas Hacia adelante Se perfilen Que llamados Tenemos a la acción A partir de este proceso Con esas preguntas En mente Seguiremos Tres rondas En lo que es La conversación Espiritual La primera ronda Luego de poner Un espacio En común De disponernos De hacer una oración Es una ronda Donde cada uno Comparte brevemente No más de tres minutos Aquello que ya ha puesto Por escrito Sobre la pregunta Que está siendo Trabajada En ese momento Es decir No se comparte Desde lo argumentativo O simplemente Desde la reacción Sino cuál es el fruto De mi oración Sobre aquella materia Que estamos orando Y discerniendo Y la pongo en común Todos escuchamos No hay espacio De réplica O de dialogar Sobre este tema Después de que todos Y todas Toman la palabra Se hace un momento De silencio En ese momento De silencio Se hace una transición Hacia la segunda ronda Y por eso En ese momento Es clave Otra vez Poner por escrito De una manera Muy sencilla Muy simple Ya no lo que yo Quiero decir De aquello De lo que escuché Esta es la clave De la segunda ronda Que es lo que más Me mueve Donde encuentro Que hay una presencia Viva de la palabra De Dios De lo que invita Para toda la iglesia Y entonces Mi compartir En esa segunda ronda Será Sobre lo que me movió Un eco a lo escuchado Todos y todas Podrán hablar Y otra vez Al finalizar Se hace un momento De silencio Así entramos A la tercera ronda La tercera ronda Entonces es La búsqueda De los puntos En común Es ese discernimiento De a qué En concreto Dios nos está pidiendo En esta pequeña comunidad Ahí ya no se toma Ronda uno por uno Obviamente se sigue Un orden Pero la idea es En conjunto En común ¿Cuál es el fruto De esta experiencia Orante? ¿Cuál es el fruto De lo compartido? ¿Dónde sentimos Que hay una claridad De lo que Dios Nos pide? Que no quiere decir Que todo sea consenso Puede haber una claridad De un consenso Pero también Un disenso evidente Que nos refleja Lo que estamos viviendo Como iglesia Luego de encontrar Esos puntos En común Se pide al secretario Secretaria Que tome nota De lo que se va a compartir En la plenaria Y se hace una acción De gracias Por el momento vivido Para pedir también Esta posibilidad De seguir siendo Una iglesia Más sinodal Que camina más Juntos y juntas En su misión En este mundo Esa es la pregunta esencial De toda la experiencia Sinodal Somos parte de la historia Que entre lágrima Y desvelos Quiere transformar la herida Y tejer un nuevo día Codo a codo contigo La verdad Y lo vivido No hace en vano Y se hace en vano El discernimiento Es el segundo momento Del camino sinodal El ejercicio Del discernimiento Está en el centro De los procesos Y acontecimientos Sinodales ¿Cómo saber Si algo viene Del Espíritu Santo? La única forma Es el discernimiento Que no supone solamente Una buena capacidad De razonar O un sentido común Es también Un don Que hay que pedir Si lo pedimos Confiadamente Al Espíritu Santo Y al mismo tiempo Nos esforzamos Por desarrollarlo Con la oración La reflexión La lectura Y el buen consejo Seguramente Podremos crecer En esta capacidad Espiritual Ante las distintas Dificultades Y conflictos En los que vives En el día a día Podemos preguntarnos E ir escribiendo En la agenda De ruta De cada uno ¿Cómo desarrollas El discernimiento Con la oración La reflexión La lectura Y el buen consejo? ¿Cómo puedes promover El discernimiento En tu familia? ¿Cómo puedes promover El discernimiento En tu comunidad? Antes de avanzar Vamos a reconocer Otro sujeto Del proceso sinodal El pueblo De Dios La iglesia Y el pueblo De Dios En este sentido La sinodalidad Es una actitud Un modo De ser iglesia Una forma De actuar Que permite La inclusión De todos El pueblo De Dios Pastores Y fieles Para caminar Juntos Para escuchar La palabra De Dios Para participar En la misión De la iglesia De manera más eficaz Esto es Lo que mejor Realiza Y manifiesta La naturaleza De la iglesia Como pueblo Peregrino Y misionero Plumen Gentium Señala que la iglesia Está formada Por todos los bautizados Quienes juntos Conforman El nuevo Pueblo de Dios La recepción Y actuación Son el tercer Momento Del proceso Se trata Del proceso Por el cual El pueblo De Dios Guiado Por el Espíritu Santo Recibe Y reconoce Las enseñanzas Del magisterio Como importantes Para iluminar La vida cristiana En distintas circunstancias En que se desenvuelve Es un paso Fundamental Para llevar Después A la práctica Las orientaciones Para crecer En el compromiso De evangelizar Al mundo Y lograr La verdadera presencia De Cristo En las culturas Hay ocasiones Sin embargo En el que La recepción De la enseñanza Magisterial Por parte De los fieles E incluso De los cléricos Se encuentra Con dificultades Y resistencias Por lo que Se requiere En ambos sentidos De una acción Apropiada En tales situaciones Los fieles Y los mismos Ministros Ordenados Deben reflexionar Sobre la enseñanza Que les ha sido dada Haciendo Todo lo posible Por entenderla Y aceptarla Con la agenda En la mano Desde tu posición En el pueblo De Dios Anota De qué manera Puedes aportar A cada uno De estos momentos De la sinodalidad Profecía Discernimiento Recepción Y actuación Escribe en tu agenda Cuáles son Los principales Aprendizajes Que obtuviste En el estudio De este tema En este segundo podcast ¿Cómo ejercitarnos En este curso Que nos ofrece El podcast? Reflexionar Y anotar En la agenda De ruta Cuáles son Las actitudes Que debo cambiar Para vivir La conversión Espiritual Y tener En los ámbitos Donde actúo La disponibilidad Al proceso Sinodal Fue una realización Fue una realización De la publicación Mundial Ecclesia Web Y Ciudad Nueva En sus publicaciones Latinoamericanas Y caribeñas Del cono sur Brasil Y región Interamericana Con el auspicio De Cygnis De Cygnis Latinoamérica De Cygnis De Cygnis Gracias.